Hola, amigos de redes sociales, hola, amigos del programa Familias Migrantes Unidas. Vean nada más, estamos aquí en la comunidad de San Martín, y vean nada más, esta gente tan bonita ya recaudó cosas para nuestros hermanos de Flores García, vean nada más, ahí ya tenemos a al que recaudó. Buenas tardes, mi hermanito, ¿Cómo estás? Oye, ¿nos podías dar tu nombre, por favor? Alejandro González. Alejandro, oye Alejandro, ¿Qué es todo esto? Platícanos un poquito. Pues es un poquito de ayuda que ha estado dando el pueblo en sí de San Martín, para nuestros hermanos de de los pueblos de abajo, necesitados para que les cayó la tromba, y pues un poquito de ayuda. Desgraciadamente, pues, le tocó a Flores García, y vean nada más la gente de San Martín, siempre con mucho corazón, ahí apoyando con aguas, ya nada más ahí, papel higiénico, ya, vean nada más cuánta ropa nos nos este recaudó, vean nada más ahí, este, no, 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 bueno, de verdad que felicitamos a toda esta gente de San Martín, ahí vemos a nuestra queridísima Cruzita, la reina del Saguayo, ahí vemos a a mi Betito, mi buen amigo, vemos a la directora del departamento de migrantes, esto se está haciendo tan bonito, ya que es un grupo muy completo de corazón, porque nos decían que así como les tocó a ellos, nos puede tocar a nosotros, y desgraciadamente, pues, hay veces que no hay ayudas, y aquí vean nada más la gente de San Martín, se está haciendo presente con esto, esto tan bonito, que es ayudar a la gente que en verdad lo necesita, así es de que bueno, pues, ahí está, le damos las gracias a la comunidad de San Martín, este señor que de verdad, vean nada más, hizo un llamado, y pues recaudó todo esto, recaudó todo esto, y así empezó esto tan bonito, que es llevar la ayuda para Flores García, así es de que, Martita, ¿cómo ve? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, muchísimas gracias, pueblo de San Martín, una vez más demostramos que los andrietenses tenemos un corazón muy enorme, una vez más demostramos que si nos unimos somos más fuertes, y que la desgracia de otros puede ser la nuestra el día de mañana, que cuando ayudamos de todo corazón, Dios nos bendice. Agradezco a la gente de San Martín, este, a través de este, de este muchísimo emprendedor, porque créeme que es también una labor muy noble, el estar este, convocando a la gente, el estarle, pues ahora sí que poniéndole tiempo a este tipo de acciones, es de gente grande, yo le agradezco enormemente el trabajo que ha hecho, y que confíe en, en, pues ahora sí que en el equipo de trabajo que estamos viniendo a recoger esto, porque somos gente que, que a través de, del departamento donde, donde estamos, vamos a poder llegar a esto a donde corresponda, y siempre siguiendo una línea de un mandatario, que es el presidente de la Murillo, que es también quien está convocando, y que a final de cuentas, una vez más demostramos que es un presidente para todos, y que con la labor de, de gente, como este muchachito, de un corazón enorme, es como nos fortalecemos. ¿Algún mensaje, amigo, para la gente? No, pues simplemente darle gracias a, a la, toda la comunidad que se ve, que pues sí, cuando se requiere, pues somos unidos, y pues gracias, simplemente gracias por el apoyo. Gracias, y Dios te bendiga. Ya nada más, también vemos aquí a mi queridísima Cruzita, Cruzita, sigue trabajando. Mándale un mensaje a la gente, mi queridísima Cruzita. Pedro Camacho, es todo, mi Cruzita, saludos. Gracias. Esa es mi Cruzita Guerrera. Gracias, mi Cruzita. No, mi admiración es para usted, mi queridísima Cruzita. Gracias por estar. Gracias, mi Cruzita. Dios me la bendiga. Y bueno, pues ahí está Damaso Samarripa. Dice un saludo para todos los que hacen esta bonita labor, y decirles, ahí está Damaso, mi Cruzita. Ayer nos vemos pronto, ¿eh? Nos dan una ayudita para nuestros hermanos que están devastados. Y Damaso, yo me voy a ir a escondidas ahí en la cajuela con mi Cruzita, a ver si me lleva, y allá te veo, hermanito. Gracias, mi Damaso. Licenciado, ahí te manda saluditos Martita, mi Beto, Betito, saluditos, mi Beto, ahí en Estados Unidos. Dice, un saludo para todos los que hacen esta bonita labor, y decirles que estamos pendientes para poder aportar nuestro granito de arena. Un abrazo para Cruzita y Martita. Gracias, mi licenciado. Vean nada más. Yo creo que también es preciso reconocer todo el trabajo que está haciendo Víctor a través de esta página que también está invitando a la gente a participar de Dana, Ana Paola, la reina del club. Ana también, ahorita ella se quedó allá en sombrerete recogiendo otras cosas que tan amablemente nos han tomado, donando. De Nadia, Nadia Cristina Zamora, que desde el día de ayer no han parado, ya todo el santo día anduvieron sin almorzar, hasta ya muy tarde comieron algo, porque lo principal era juntar lo que la gente nos estaba proporcionando. Darles las gracias a Cruzita, a su esposo, a don Beto, que desde el día de ayer que fueron convocados no han dejado ningún instante de estar al pendiente que se ofrece. Cuando vivimos en el lugar de la zona de desastre, don Beto por ahí anduvo ayudándolos a cargar, a descargar cosas. Nosotros hay un ratito por ahí también en la cuestión de ayudar a un desalojo de algunas cosas que estaban por ahí, junto con nuestro presidente. Y reconocer, Víctor, el trabajo también de protección civil de sombrerete a través de su director de Andrés, que cuando llegó el ejército y la Guardia Nacional, ellos ya tenían un 70% de avances y que el general de la Sedena le reconoció al presidente ese trabajo, esa coordinación tan efectiva para un desastre. Quiere decir que estamos bien coordinados, quiere decir que los sombreretenses estamos bien fortalecidos y que la gente de sombrerete es puro corazón. Perdón, aquí le mandan saluditos. Gracias a la comunidad de San Martín. Dios te bendiga. ¿Y qué más es lo que hace falta para dar estas ayudas? Mi crucita, nos estaban diciendo que... Ahorita lo que hace es mucha falta porque ellos se quedaron sin ninguna silla, sin ningún plato, o sea, necesitamos platos, muebles, porque les llevó todo. No tienen prácticamente nada. Pero Dios es grande. Y yo quiero dar públicamente aquí las gracias de este foco que es un enemigo a seguir, que está tomando su tiempo para estar aquí recibiendo todo. Dios te bendiga. Pero vean nada más cuánto se recaudó. Mi hermanito, de verdad, Dios te bendiga. Gracias a nombre de todo este grupo, a nombre de los que están mal ahí en Flores García. De verdad, Dios te bendiga, hermano. No sabes lo que hiciste. Así es de que gracias a la comunidad de San Martín. Y bueno, pues, algo que quieran agregar. Saludos a todos. Y como quieran, nos van a estar visitando ahí. Eso. Porque le dejen ganas y los que puedan apoyar que apoyen con algo, que déjame una bendición. Porque hay gente porque... Eso, vean nada más mi crucita, trabajo, troca. Oye, troquita. Bueno, para acomodar las cosas. Fíjense nada más, crucita, trabajo, troca, y hasta esposo ahí ya puso todo. Bueno, presumirles lo que te estoy diciendo, don Beto es muy bueno para acomodar las cosas. Acabamos de llegar de Texas. Fuimos a un evento que tuvo por ahí crucita, donde ella se está integrando ya a la Federación Zacatecana, y donde ya en tres ocasiones ella ha traído material que nos donan de aquel lado. Han llegado a su destino. platicarte que el día de antie a las... ¿Dónde se va a meter? Llegamos a las doce de la noche acá, porque fueron a llevar un encargo a San José de Ranchos. Al día siguiente, inmediatamente cuando se les hizo el llamado, se nos podía apoyar para irnos a Flores García. Han estado aquí en el cañón. Entonces, esto es digno de admirarse. Y te digo, esto también nos manifiesta el respeto, el respaldo, y la confianza que hay en un muy buen gobierno del presidente Alan Murillo. Gracias. Eso, saludos a mi presidente, el arquitecto Manuel Alan Murillo. Murillo, que es el enlace de todo esto tan bonito, de verdad. Gracias, señor presidente. Le mandamos muchos saludos. Y vean nada más cómo acomoda mi queridísimo Beto. Ah, no, bueno. Señora Cruzita, se sacó un diez con este señorón. Vean nada más. Y todo esto va en la tardecita para allá, para Flores García. Así es de que gracias, gente bonita. Damaso Samarripa, Dios bendiga su valioso labor. Ya platicamos con la licenciada Martita y le hicimos nuestra solidaridad con nuestros hermanos en desgracia. Vamos a salir adelante. Claro que sí, amigo licenciado. Quise decir, vamos a salir adelante todos unidos. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a la gente que se sigue uniendo. Nos vemos en el próximo enlace. Vámonos.